Hola, buen día. Y afectó a todos, ya de nosotros hasta a los clientes, a los chiquitos, a los grandes, a todos. La harina aumentó muchísimo desde que empezamos la última bajada de las 100 bolsas, hicimos a 1130. Y ahora está a 1900 la bolsa de 25 kilos. Es mucha la diferencia. Y la grasa también. Nosotros usamos grasa, usamos los tubos de 45 y es muchísimo el aumento que tuvimos. Es imposible poder sostener el precio que teníamos a 140 al kilo y de golpe subir de un forrazo a 200 ahora al kilo es mucho. Pero es imposible también mantener un precio bajo si no te dan los números, volver a comprar la materia prima. Es imposible, imposible. Entonces hay que subir toda la mercadería. La factura teníamos a 400 y de golpe a 600. Es mucho, es mucho. Usted tiene una producción propia y para él también necesitan otro producto aparte de la línea y todo aumenta. Sí, nosotros tenemos la panadería, la producción en lote 4 y trabajamos mi marido y yo y gracias a eso no tenemos más costo. Por eso a lo mejor no vendemos a 250 o a 300 el pan por el tema que trabajamos nosotros. El lugar es nuestro. No pagamos alquiler. Entonces eso también abarata. Pero una panadería grande dicen, pero ¿cómo otra panadería tiene más caro? Sí, pero tienen muchos empleados, tienen más materia prima, tienen más gasto, tienen vehículos que manejar y todo hay que sumarle. Por eso muchos de ellos se quieren comparar. Pero ¿cómo puede ser que usted y el otro no tengan? Pero hay que meterle más empleado, más impuesto, porque impuesto también aumentó mucho. Yo tengo acá en el local de la Italia, por ejemplo, un monotributo de un 3.000 que pagamos, ahora se fue a 5.500 de impuesto en monotributo. Después ya tenemos renta, tenemos municipalidad. Todo lo que sea impuesto también, todo aumentó. La luz, la luz, casi 1.500 por boleta viene aumentando. Es mucho. Y todo eso tenemos que poner en los productos que vendemos para poder volver otra vez. Después la margarina, nosotros usamos facturas, usamos margarina, manteca, el azúcar, la leche, el huevo. El huevo me fui a comprar un sábado 2.500, me fui el lunes a volver a comprar y compré 2.900. Medio cajón, 6 maples, es muchísimo. De golpe, porque siempre esperábamos que suba 100 pesos, 50 pesos, pero es mucho. Y ahí vamos subiendo todo, no queda otra. Bueno, usted está hace mucho tiempo acá. ¿Y la gente cómo toma el cliente fijo? ¿Y por ahí qué comienza la acción? Tenemos nuestros clientes fijo y tenemos gente que vienen de otro lado a buscar nuevamente, a ver, conocer el material. Y los que conocen, los conocen, sí, ya vienen y dicen, no, tranquila. Creo que nosotros nos afligimos más que los clientes. Porque nosotros decimos, ay, ¿sabes que hoy aumentó de vueltas? No, tranquila, porque todos vemos la tele, vemos lo que está pasando. Y es como que ellos mismos te dan ese abrazo contenedor de, tranquila, todos sabemos que subió, todos estamos. Y entonces, todos estiramos para el mismo lado. Y a todos nos duele el precio, obviamente. Antes se compraba un kilo, dos kilos de pan, ahora es todo por plata. Dame 50, dame 70, dame 100, ¿y qué va a ser? Y con la mejor sonrisa le vendés por lo que sea. Bueno, ¿no podría recordar la dirección de donde están ustedes y los gradoes que están trabajando? Acá en la Avenida Italia, en la Avenida Italia 3.115, al lado de la Ferretería de la Princesa, la misma veredita. Y estamos de lunes a viernes, estamos de 8 a 12 y media, y a la tarde, ahora en verano, estamos de 4 y media a 8. Cuando haga más frío, vamos a estar de las 4 hasta las 8. Así que, y los sábados, mediodía, de 8 a 12. Y después tenemos la panadería de la producción en el lote 4, que es Chaco 146. Así que cualquier cosita le esperamos por el local o por allá y a conocer nuestros productos.